Música Bienvenidos a un nuevo video En nuestra sección de Mate de Aventuras En esta ocasión daremos seguimiento a nuestros temas geométricos Y daremos paso a los criterios de congruencia de triángulos Ya he explicado, bueno ya he dicho cuáles son los básicos ¿Verdad? Lado, ángulo, lado O sea es uno, lado, a lado, lado Y ángulo, lado, ángulo ¿De acuerdo? ¿Para qué nos sirven los criterios de congruencia? Pues como su nombre lo indica Los criterios de congruencia nos ayudan a saber cuándo dos triángulos ¿De acuerdo? Cuando dos triángulos son congruentes ¿Y qué es eso de congruentes? Pues es una palabra formal para decir que básicamente dos cosas son iguales Únicamente que están desplazadas en el espacio ¿De acuerdo? Ok Esto es básicamente fácil de ver visualmente ¿Verdad? Pero a veces nos podemos engañar Y lo mejor es tener los criterios de congruencia Ok, criterios de congruencia Que estos solamente son aplicables a los triángulos ¿De acuerdo? Nada más a los triángulos Y vamos a tratar de dar respuesta a por qué estos criterios Que son los fundamentales Los básicos Funcionan ¿Ok? La idea es sencilla Y es simplemente tratar de averiguar Cuando Dos Triángulos que se nos presenten ¿Ok? En realidad son el mismo triángulo Por ejemplo ¿Cómo saber si estos dos son realmente el mismo triángulo? ¿Visualmente podríamos decir que son diferentes? No es el mismo Pero Necesitamos ser un poco más estrictos con nosotros mismos Y a partir de datos Comprobar si lo que nosotros vemos visualmente es verdad ¿Ok? Bien pudiéramos Ser error de una perspectiva Y realmente este triángulo Es igual que este otro triángulo Solamente que al estar más lejos que nosotros Y un poco desplazado Bueno, un poco movido Vemos que es diferente Pero en realidad Si nosotros Hiciéramos Una investigación más a fondo Nos daremos cuenta Que tal vez fueran el mismo ¿Si? Como en este ejemplo Un triángulo que está más cerca de nosotros A dejarlo Y rotarlo un poco más ¿Si? Nos da la impresión que es Otro triángulo ¿Si? ¿De acuerdo? Entonces básicamente lo que vamos a hacer es Establecer cuando dos triángulos Tienen las mismas medidas ¿Verdad? Y la misma forma La misma forma ¿Ok? Entonces Lo más natural es Comparar Las medidas de cada triángulo ¿De acuerdo? Por ejemplo si este midiera 3 Y luego lo comparará con este Que también mide 3 ¿Ok? Pues estaría más cerca De que Comprobar que estos dos triángulos Senden el mismo Entonces Lo Que suena más Plausible Es decir Bueno Tengo un lado igual al otro Tengo un ángulo igual al otro ángulo ¿De acuerdo? Y Tengo Un ángulo Igual a este otro ángulo por ejemplo Entonces Son muchos elementos En total ¿Cuántos elementos serían? Así es Como mínimo Necesitaríamos Bueno Como Un Primer intento Serían 6 elementos ¿Verdad? Sería 3 lados Y 3 ángulos Los que tendríamos que corroborar ¿Sí? Afortunadamente Tenemos Algo que nos facilita mucho el trabajo Y son estos criterios ¿Sí? Los criterios nos dicen Que si dos triángulos Comparten Al menos Uno de estos tres elementos En este orden Es decir El lado Tiene que ser ¿De acuerdo? Primero por ejemplo Este tiene que ser el lado Y luego tenemos que tener el ángulo Por ejemplo Aquí tendríamos el ángulo De 20 grados Y luego tendríamos que tener El otro lado Pero no cualquier lado No puede ser este lado Porque ese lado No está Comprendido En el ángulo Esforzosamente Tiene que ser Este otro lado El que yo Tengo que comprobar Medir Si este mide Por ejemplo 5 ¿Ok? ¿Lo ven? Entonces Este criterio Me ayudará A comprobar Que estos dos triángulos Son el mismo Siempre cuando el otro También tenga Medida 3 ¿Ok? El ángulo de 20 Y el lado de 5 ¿De acuerdo? Bien Pues Ahora En este Video Nos vamos a enfocar En La comprobación Es decir ¿Por qué funcionan? No vamos a utilizarlos No vamos a poner ejemplos Ni seguir explicando Más allá Su Utilidad Solamente Queremos saber Cuál es el fundamento De los criterios Y es 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 Bastante simple Si Nosotros Ok Dado Vamos a empezar La pregunta clave Siempre Va a ser ¿Cuáles son los elementos mínimos Que necesito Para poder copiar De manera única Un triángulo ¿Si? Ok ¿Cuáles son los elementos mínimos Que necesito Copiar o tener Para poder Duplicar un triángulo ¿Si? De manera única ¿Si? Es decir No voy a poder hacer Otro triángulo Con esos Mismos atributos ¿Si? ¿Cuáles son los mínimos? Entonces son Tres los mínimos Tres elementos Y Vamos a comenzar Con El más Sencillo De todos Es un criterio Muy bonito Porque Se puede ver Claramente Cuáles son las intenciones De Cuáles son los fundamentos Perdón Bajo qué cosas Se sustentan Los criterios Ok Entonces Vamos a empezar Con el criterio Lado Ok Ángulo Y Lado Ok Supongamos Entonces Que Se nos da Que tenemos Un triángulo Ok Que conocemos Esas medidas Que conocemos Tres cosas De él Conocemos Algo así Bueno Vamos a ponerlo De otra forma Otra forma Ya sé Voy a cambiar El color Supongamos Que tenemos Algo así Ok Entonces Este triángulo ¿Cuáles son los elementos Mínimos? Vamos Es el lado Ok El ángulo Y el lado Veamos Si con estos elementos Mínimos Puedo copiar Un solo Un triángulo De manera única ¿De acuerdo? Entonces Lo que Tenemos que hacer Es Primero Ocuparemos Una línea recta Ok Cualquiera Especificamos Nuestra línea recta Con dos puntos Vamos a suponer Vamos a suponer Que tenemos Algo así Y Y hacemos Nuestra línea recta ¿De acuerdo? Bueno Algo así Se salió un poco Pero Lo que importa Es que Nosotros A partir De Esta medida ¿De acuerdo? Ok Un lado Dado Vayamos a poder Ponerlo en la En la recta Y así Lo que hacemos Es trazar Una circunferencia Cuyo radio Sea igual Sea igual Al lado Al lado Dado Si Entonces Lo Ok Tenemos Supongamos Que tenemos Algo así Está centrado Está centrado Pero Todavía no tiene La medida Centrado Oye Con el compás Es más fácil Pero De momento No puedo utilizar Una especie De compás Aquí Pero ahí está Ahí tenemos Tenemos Una Circunferencia Ok Cuyo diámetro Cuyo radio Perdón Es Igual Al Al Triángulo dado Si Al lado Del triángulo dado Lo centramos En la parte Que queremos De acuerdo Y Tenemos Entonces Que si Marcamos Ese punto De intersección Ok Este punto De intersección Tengo Un lado Tengo El lado Del triángulo Si Ya lo desplace Ahora está acá Ahora solo me falta Desplazar El ángulo De acuerdo Entonces Para desplazar El ángulo Ok Utilizo Nuevamente El compás Si Utilizamos algo así Lo ponemos así Ok Este es igual Tenemos el lado Tenemos el ángulo Y En esta recta Ok En esta recta Tenemos que Hacer lo mismo Que hicimos Con el lado El lado Que conocíamos Un círculo Bueno Una circunferencia Que Tenga Esa misma longitud Como radio Como radio Vamos a tratar De Ok Vamos a ver Si quedo Ok Todavía no Todavía no Le falta Falta poquito Un cachito O más Ahí está Ya quedó Entonces ya tenemos La circunferencia Cuyo Radio Sea igual Al otro lado Que conocemos Y trazamos Eso Aquí En donde está La Aquí tenemos Ok Y nos damos cuenta Que La circunferencia Junto con La recta Que trazamos La segunda Únicamente Pueden ser Bueno Únicamente Se intersectan En un punto Que es Este punto ¿De acuerdo? Ok Ok Entonces tenemos Dos puntos Dados En Nuestro Ángulo ¿De cuántas Maneras Podemos unir Estos dos Puntos? Solo De una Con una Línea recta Pues solamente De una ¿Verdad? Solamente Existe una Única Línea recta ¿Verdad? Y ahí está Y como únicamente Existe Una Línea recta Nada más Que pase Por los dos Puntos Que trazamos Este triángulo Ok Comparte Este lado Comparte Este mismo lado Es igual a este Otro lado Son congruentes Ok Y los otros dos lados Este es Congruente Porque nosotros Así lo trazamos Al principio Igual a este Otro lado Nosotros trazamos Que fuera Congruente Y el ángulo Que nosotros Hicimos aquí También Lo hicimos Por un Trazo Y listo Este Triángulo Y a este Otro Tienen tres Elementos Iguales Pero resulta Que Solo puede Haber un Triángulo Que satisfaga Eso Que es el Que acabamos De trazar Aquí Entonces Estos dos Son el Mismo Triángulo Nada más Que uno Está Desplazado Y rotado Si nosotros Si nosotros Pudiéramos Recortar Este Triángulo Veríamos Que encajaría Perfectamente Encima De este Otro Va Bueno Bueno Eso Eso Ha sido Todo Por este Criterio Próximamente Estaremos Revisando Los otros Dos Criterios Fundamentales Espero Que se Hayan Entretenido Y Espero Que Dejen Algunas Preguntas En Los Comentarios Nos Vemos Próximo 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 Próximo